Hola gente de YouTube, buenas, 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 ¿cómo están? Bien, con relación al nuevo video, como vieron en el título, vamos a pagar nuestra tarjeta de crédito desde la aplicación del banco del VHD, esto es para todas las personas que deben de pagar su tarjeta de crédito desde la aplicación, rápido, fácil y sencillo. Bien, ya entramos a lo que es la aplicación del banco VHD y aquí vamos a ver que tenemos una cuenta de ahorro, una cuenta digital y una tarjeta de crédito. Como pueden ver, la tengo ahorcada hasta el tope. ¿Por qué? Bueno, porque siempre es bueno darle mucho movimiento o mucho uso a tu tarjeta y más si la quieres cambiar o aumentar el límite. Bien, debemos de darle a la tarjeta. Una vez entremos, le damos aquí hasta la parte de abajo y como pueden ver en la esquina izquierda, acá dice pagar tarjeta. Bien, aquí esto es fácil, solamente debemos seleccionar la cuenta de origen y la cuenta de destino. La de origen es la cuenta de la cual usted va a sacar el dinero y la de destino es la cuenta a la cual usted quiere pagar, en este caso la tarjeta de crédito. Bien, aquí vemos todo lo que debemos. Debemos casi 20 mil pesos y 34 dólares. Este video es para el tutorial, así que vamos solamente a abonar algo a la tarjeta. Como pueden ver, no debemos, ni estamos en fecha de corte, ni pago mínimo, ni nada. O sea que no es necesario pagarla. Pero con relación al video, vamos a pagar los dólares y vamos a abonarle, aunque sea 2 mil pesos a la tarjeta. Bien, lo pueden hacer de dos maneras en el caso de los dólares. Lo pueden marcar todo aquí en el cuadrito verde si van a pagar todos los dólares de una vez. Como pueden ver, hace dos mil y pico de pesos los 34 dólares, 2,087. Pero en caso de que no tengan todo el dinero para pagar los 34 dólares, un ejemplo. Si no tienen dos mil y pico y solamente tienen 1500, pueden poner acá en esta casilla que está aquí a la derecha y a la izquierda el monto que ustedes quieran poner tanto en pesos como en dólares. Por ejemplo, vamos a poner dos mil y pico de pesos para rebajar la cantidad de pesos que debemos. Igual podemos hacer lo mismo del otro lado en la casilla de los dólares. Por ejemplo, si yo quisiera poner 15 dólares, 10 dólares, 20 dólares, lo puedo poner aquí. Y automáticamente el sistema me calcula cuántos pesos dominicanos harían estos dólares. Pero como quiero saldar todo y no es tanto, solamente son 34 dólares, puedo marcar de una vez la casilla que está arriba. No es necesario marcar esta casilla de acá abajo. Bien, espero que se vea claro, claro, claro. Puedes pagar en pesos y puedes pagar en dólares. Aunque literal, todo lo que pagues serán pesos y el sistema lo convierte como si fuera en dólares. Bien, deseleccionamos esta casilla y seleccionamos la que está arriba. Las dos están en verde y en total serían cuatro mil y pico de pesos. Bien, eso es lo que vamos a abonarle a la tarjeta que debe 19 mil y pico de pesos y 34 dólares. Serían como 22 mil pesos en total. Bien, una vez que usted esté ya conforme con lo que vaya a hacer, debemos proseguir a siguiente y confirmar que todo esté bien. Cuatro mil sesenta y cuatro pesos en total con los dólares y con los dos mil pesos. Esto es rápido, fácil y sencillo. Bien, el próximo paso sería. Después que revisemos que todo esté bien, que esté correcto, que se va a debitar de la cuenta de ahorro o de la cuenta digital en mi caso. Solo falta poner este código. Yo espero que todos lo tengan, su tarjeta de código. Y en caso de que no tengan la tarjeta de código, puede ser también con su tarjeta de código digital. La descargan desde la App Store o la Google Play Store. Bien, ponemos el pin y ya eso sería todo. Chicos, gente, señores, damas, caballeros, jóvenes. Esperamos a que cargue y después que cargue vamos a revisar si, como pueden ver, pagamos 34 dólares y dos mil pesos. Todo eso va junto, señores, porque es la misma tarjeta. Ahora bien, después que hacemos el pago, podemos tirar un capture para cualquier cosa, tener las pruebas. Nuevas, pero solamente vamos a darle para atrás. Y ahora vemos que el nuevo balance de la tarjeta ahora es 200 dólares. Antes estaba en 100 y pico, 140 por ahí. Y en pesos tenemos disponible ya 3,800 y antes estaba en mil y pico. Eso fue por el pago que acabamos de hacer. O sea que todo está en orden, todo está correcto. Recuerden verificar todo antes de hacer el pago. Así que ya saben, pueden pausar el video para ver cómo es el proceso.